Música Así quedó el furgón del panadero de 55 años que perdió la vida en la ruta 160 al chocar con este poste a la altura del parque San Pedro. Todo indicaría que perdió el control tras esquivar a este vehículo, un Suzuki Swift que se habría volcado en la carretera, aunque las verdaderas causas del accidente continúan en investigación. Por causa que se están investigando, uno de estos móviles perdió el control y se desvía su desplazamiento hacia la derecha impactando con un poste. Producto de este impacto de alta energía, fallece su conductor. Hasta el lugar del accidente llegó la familia del fallecido y con resignación aceptaron la trágica noticia. Pero le llegó la hora que eso, usted sabe que todos tenemos una hora, el día y la hora la sabe el señor, no más nadie más. Como un conductor responsable calificaron los más cercanos al panadero, quien diariamente transitaba en esta ruta, entregando pedidos entre Concepción y San Pedro de la Paz. Repartían en diferentes localidades, acá San Pedro, Concepción, más que más San Pedro y Concepción entregaban. Era prudente para conducir, era muy prudente. Él conducía hace muchos años, trabajaba manejando. Un accidente que dejó como saldo un fallecido, donde sería clave la participación de este vehículo. Suzuki Swift quedó detenido por las responsabilidades que tendría en este fatal desenlace.